En este vídeo vamos a ver errores comunes en RR Studio, cómo detectarlos y, sobre todo, cómo intentar evitarlos o cómo corregirlos una vez han ocurrido. Para ello vamos a abrir R y empezamos intentando leer datos. Vamos a intentar leer datos. Vemos qué pasa cuando leemos datos. Nos da un error. El primer error que nos puede pasar es que al intentar leer datos no nos lo lee. Y esto puede ser básicamente debido a dos razones. Una, porque la ruta de acceso no está bien definida, no lo encuentra. O, como en este caso, porque no puede encontrar la función red.xlsx. Esto quiere decir que esta función no está en lo que tenemos cargado en este momento, que es la función base o el paquete básico base de R y hay que cargar una librería. En este caso, la librería que hay que cargar es la librería OpenXLSX. Bien, pues vamos a cargar esta librería. Bien, lo tenemos hecho. Ahora, tranquilamente, podemos leer los datos. Y, efectivamente, los tenemos leídos. Están aquí. Perdón. Bien. ¿Cuáles son los errores típicos en R? Cuando nosotros escribamos código para después correrlo en R, lo más probable es que nos vayan apareciendo errores. Cuando nosotros aquí íbamos, básicamente, copiando una línea a la vez y ejecutando una línea. Pero cuando le vamos a ejecutar a un conjunto de líneas, irá ejecutando hasta que encuentre un punto en el que hay un error. Y ahí se interrumpe y nos sigue. El proceso de ir descubriendo estos errores, viendo cuáles son, corrigiéndolos y hasta el final se llama debugging. Y esto lo vamos a tener que hacer hasta que funcione, hasta que nuestro código funcione. Las causas de error más típicas son lo que en inglés está con las siglas de BSQC y que en español serían DUMP. La D de deletreo, la U del uso de comillas, la M del uso de mayúsculas y minúsculas y la P, el uso incorrecto de parámetros en las funciones. Vamos a ver de más fácil a más difícil. Vamos a empezar con las minúsculas, la M de esto. R es lo que en inglés llaman case sensitive y que podríamos traducir que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Es decir, la letra mayúscula y la letra en minúscula, la misma letra en mayúscula y minúscula, son dos letras distintas en R. Por lo tanto, edad con la E mayúscula y edad con la E minúscula son dos objetos distintos. Vemos que edad está asignado el valor 42, pero cuando queremos ver el valor y lo escribimos con la E minúscula, nos da un error. Y nos dice que el objeto edad no lo ha encontrado. Y no lo ha encontrado porque no está definido. El que está definido, en todo caso, es el que está con la E mayúscula. Si ahora, en la E mayúscula, este sí y vale 42, que es lo que habíamos definido hasta hace un momento. Por lo tanto, cuando nos surja un error y nos diga que algo no lo encuentra, es que es posible que haya un problema de uso de mayúsculas y minúsculas. De que alguna variable definida con mayúsculas la hemos quito con minúscula o al revés. Vamos a ver los datos un momento. Los datos son esos. Tenemos la precipitación. Vamos a intentar leer los datos de esta columna. Vamos a buscar la media de estos datos, de esta columna. Y nos da error. Y dice, el objeto no lo ha encontrado. ¿Y por qué no lo ha encontrado? Pues porque no está definido. ¿Y por qué no está definido? Bueno, pues que fijémonos que aquí es datos-xlsx-1, mientras que aquí es datos-xls-1. Es decir, nos falta una x. Está mal deletreado. Si lo deletreamos bien, pues ahora sí que nos lo va a dar este valor. Es decir, aquí el problema puede estar en que está mal deletreada la función, que está mal deletreado el nombre del objeto donde están los datos. Datos-xlsx-1. Uno, que puede estar mal deletreada la columna, precipitación en este caso, pueden ser muchos. En este caso, en el ejemplo estaba mal deletreado el nombre del fichero. Porque además es como difícil de detectar, porque no es fácil. Por lo tanto, cuando tengamos errores, primero, mirar el tema mayúsculas y minúsculas. Segundo, mirar que estén bien deletreados. Y para ello, no es una mala costumbre venir aquí, copiar y pegar. Porque estaremos seguros de que no nos equivocamos, que el deletreo está bien hecho, si lo hacemos bien. Mientras que si cada vez estamos entrando mediante teclado los nombres de las variables o de los objetos, es posible que haya errores de tecleado o que nos despistemos con las mayúsculas y minúsculas. Tercer ejemplo, uso de las comillas. Bien, en R todo lo que está sin comillas es un objeto o una función. Por ejemplo, aquí tenemos la función librería. Aquí tenemos el objeto, que es el nombre de la función. Aquí tenemos un objeto que hemos creado, que va sin comillas. Aquí tenemos edad, que va sin comillas, es el objeto edad. Son de diferente tipo, pero siempre son objetos. Claro, aquí esto está sin comillas. Si corremos esto, nos dice que el objeto datos meteo-r.xlsx no lo ha encontrado. Porque no está definido. Si lo que queremos es leer este fichero, esto es el nombre propio del fichero. Y por lo tanto, hay que ponerlo entre comillas. Para estar seguros de que está bien, fíjense que aquí está en letras de color negro y cuando los ponemos entre comillas, está en letras de color verde. Y esto quiere decir que lo que estamos es buscando algo que tiene un nombre y un apellido. Y que no es una función, sino que es algo que está definido con este nombre. Si corremos esto, pues lo vamos a leer. Y lo habíamos hecho antes y por lo tanto nos lo vuelve a leer. Finalmente, el último ejemplo, o la última causa típica de error es la puntuación y los paréntesis. Vamos a intentar crear este objeto, alumnos, con los nombres de estos cuatro alumnos. Juan, Carlos, María y Maya. Y para ello, utilizamos la función c de concatenación. ¿Alguien ve algún problema aquí? Como creamos, nos dicen que aquí pasa algo raro. A veces los mensajes de error son crípticos. No siempre se entienden perfectamente. Pero nos dicen que hay un símbolo no esperado, que no estábamos esperando que fuera ese. Y porque aquí Juan, pues como que está buscando otra cosa. Otra idea es que aquí tenemos este simbolito de aquí, en RStudio. Y esto nos dice que probablemente tenemos un error aquí en esta fila de código. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que el objeto Juan y el objeto Carlos y el objeto María y el objeto Maya no están definidos. Por lo tanto, habría que entrarlos entre comillas. Porque es el nombre propio Juan, el nombre propio de Carlos, etc. Tenemos una X aquí, lo que nos hace pensar que posiblemente esto tampoco nos haya solucionado de todo el poder. Y nos dice que, aunque hemos corregido, ahora tenemos una cosa que no funciona. Antes nos paraba, el problema estaba aquí en Juan, ahora al dar dos valores. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay que separarlos de alguna manera. Y la separación es mediante comas. Los elementos de la concatenación van separados mediante coma. Esto es cómo funciona esta función. Y por lo tanto, hay que utilizar las comas. Ahora vemos que aquí no nos aparece la X y por lo tanto, el aviso este. Y por lo tanto, esto nos da una idea de que estará bien. Los nombres entre comillas y separados por comillas. Hacemos esto. Y ahora vemos que nos lo ha creado. El objeto alumnos es un vector de tipo carácter con cuatro elementos. Juan, Carlos, María y Maya, que es lo que esperábamos. Vamos a ver otras cosas ya un poquito, quizá un poquito más avanzadas y que nos pueden pasar. Vamos a utilizar esta función, esta librería, ggplot2, que es una librería muy interesante para hacer gráficos, para hacer buenos gráficos. Gráficos que podemos personalizarlos y hacerlos muy a la manera que lo queremos nosotros. Tiene una grandísima capacidad de los gráficos creados mediante el ggplot2 de ser hechos a medida. Bueno, pues vamos a decirle que nos haga este gráfico, el ggplot, donde los datos vienen de este fichero. Y tenemos, en la X queremos el día y en la Y queremos la precipitación. Sigamos aquí, vemos que tenemos el día, 1, 2, 3, 4, 5, 365, ah no, el día hasta el 30 del mes. Y la precipitación en cada uno de estos. Bien, si corremos esto. Primero hemos tenido que cargar la librería, si no lo hubiéramos hecho nos daría un problema de que no reconoce la función. Ahora sí reconoce la función, pero no nos hace nada. Y no nos hace nada porque está como mal definido. No vamos a entrar en los pormenores porque esto ya es bastante más avanzado, pero vemos que cuando lo definimos bien, mediante el AES aquí, mediante el GONPOINT, ahora sí que nos completa el gráfico que estábamos esperando. Por lo tanto, el problema viene de que había cosas que estaban mal especificadas. En esta función ggplot2 nosotros estábamos especificando mal lo que debía hacer el gráfico. Y este es básicamente el problema. Por lo tanto, a veces cuando no hace lo que queremos, cuando nos da un error, cuando no hace nada, es porque posiblemente tengamos un problema en la especificación de los parámetros de la función. Y finalmente, vamos a ver otra de las causas comunes de errores. Y esta suele aparecer al principio de nuestro código, que es básicamente cuando leemos los datos. Cuando leemos los datos, hay que definir el directorio de trabajo, hay que definir la ruta de acceso a nuestro fichero. Esto lo podemos hacer definiendo la ruta de acceso que queremos leer, o definiendo el directorio de trabajo. Esto lo hacemos mediante la función setwd. Bien, pues vamos a abrir el... Tenemos esto, aquí tenemos los datos, nosotros los queremos leer de aquí. Y este es el directorio de trabajo, lo copio. Y lo pego aquí. ¿Sí? Y... Voy a ejecutar esta función. Y me da un error. Me da el unexpected symbol. Este es muy parecido y está entre comillas. Esto me da una idea de que posiblemente el problema que tenemos aquí es que no haya usado las comillas correctamente. Es decir, no he usado las comillas. Me busca este objeto. Este objeto no existe. Esto es una ruta de acceso. Y, por lo tanto, como este objeto no existe, me da un error. Por lo tanto, lo que hay que hacer es crear... Estaba apuntado a hacer un error. La ruta de acceso entre comillas. Vean que cuando R, cuando le ponemos una comilla, ya entiende que hay que cerrarlas y, por lo tanto, la cierra al final. Copio la misma ruta de acceso. Ahora me cambia el color. Y ahora copiamos. Y ahora me dice que aquí hay otro tipo de error. Y me pone esto de aquí. Y esto, aunque es un poco críptico de entender, entendemos, y esto lo habíamos discutido ya alguna otra vez, que cuando definimos las rutas de acceso o los directorios de trabajo, las barras estas tienen que ir al revés de como las nos vienen dadas por Windows. Por lo tanto, si es así, en el que ahora la barra es esta de aquí, en parte esta, fíjense que las hemos cambiado todas. Tienen que estar todas así. Bien, ahora esto probablemente me funcionará. Y si ahora quiero leer los datos, pues me los va a leer desde aquí. ¿De acuerdo? Bien, estos son algunos de los casos típicos de errores y cómo entenderlos y cómo intentar solucionarlos para que nuestro script, nuestro código pueda correrse y nos dé los resultados que esperamos. Con esto acabamos este vídeo. Muchas gracias.